Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Alta tus manos y verás, y también comprenderás Si el Espíritu de Dios no está tocando tu alma hoy, alta tus manos y verás, y también comprenderás Si el Espíritu de Dios no está tocando, se 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 está tocando Y si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Te está tocando, te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Antes tus manos liberás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Te está tocando, te está tocando. Te está tocando, te está tocando. Oye, te está tocando, te está tocando. El Espíritu de Dios te está tocando. Que estamos canto, que estamos canto, el Espíritu de Dios que estamos canto, 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 el Espíritu de Dios que estamos canto, aleluya, gloria a Dios, oh gracias Señor, que lindo eres Dios, que lindo es mi Cristo, que estamos canto, que estamos canto, que estamos canto,